Y le cuento que hoy temprano el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que la inflación, el índice nacional de precios al consumidor, presentó una reducción de 0.19% en la primera quincena del mes, llegando a tasa anual a 3.08%, es el registro más bajo para un inicio de año desde 1989. Ya lo había advertido el gobernador del Banco de México en la entrevista que usted pudo atestiguar hace un par de días, en cuanto a que en el primer mes del año iba a bajar, sobre todo porque se refleja el efecto de la eliminación de las largas distancias en cuanto a la telefonía y, por supuesto, el aumento muy marginal en el precio de las gasolinas y algunas disminuciones en los precios de las tarifas de electricidad. Esto hace que vaya convergiendo hacia el objetivo que es de 3% más menos 1%. En cuanto a la inflación subyacente, esta que elimina la volatilidad, esta también tuvo una reducción a tasa anual se ubicó en 2.43% y, como ya le decía, entre los productos que tuvieron los mayores descensos se encuentran los precios de los energéticos y también a la alza se comportó el huevo, la carne de res, entre algunos otros. Obviamente la gasolina, por el aumento que se aplica de manera única en este año. Así que, pues ahí está el dato de la inflación.